¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog postpartido en esta ocasión para el encuentro Real Sporting de Gijón-Málaga que palmamos 0-1. Son ahora mismo como las 11 y media de la noche, estoy volviendo del Molinón, que bueno, no se ve pero está ahí atrás y dirás tú, Lopin, pero si el partido me acabó, haz la hostia ya, pero tuve con delantero 0-9 y con... esperando por Tony en sí y demás historia ahí donde salían los jugadores y viendo cómo salían y tal y por eso se me hizo tarde, ¿vale? O sea, sin más, no fue nada grave, ¿vale chicos? Más grave y el haber perdido hoy. Partido que sinceramente yo creo que nos condena, puf, pues bastante, o sea, nos pone una cosa muy muy jodida de cara a la permanencia porque sí que es verdad que matemáticamente aún no hay opciones pero, o sea, hay partidos muy jodidos, tendríamos que sacar partidos que a priori yo creo que podíamos permitirnos entre comillas perder, ahora pues nos jodemos y tenemos que ganar sí o sí, o sea, no hay más o sea, ganar o ganar o ganar. El partido de hoy, sinceramente, no sé si tendríamos que haberlo perdido pero, joder, es que Kameni, hijo mío, o sea, hoy te sacaste lo que ven siendo todo tu negro miembro viril y lo pusiste encima del molinón. Paradón en la primera parte, espectacular, y otros dos paraes de puta madre a falta y al latigazo de Víctor Rodríguez en la segunda, o sea, muy heavy, ¿vale? O sea, Kameni internacional con Camerún, pero ya, otra vez, o sea, que vuelvo para allá y que diga que tiene 18 años porque vaya a parar hoy. El gol de ellos, bueno, una buena jugada donde viene un patadón que canella entre que no sé si mide mal o que el otro se posiciona muy bien, pero bueno, pilla la solumbanda y cuando da el pase, pues el tiro si no me equivoco, además, pega en la pierna de Mere pasando y de caño y despista un pelín al pichu que aunque la toca, pues la pelota entra, mordía, muriendo, pero entra y a tomar por culo, ¿sabes? O sea, una putada, porque bueno, sí que hay verdad que tuvieron llegadas, que tuvieron ocasiones tampoco demasiado claros, yo no voy al pichu a hacer un paradón como el de estos flasazos y el semáforo no voy a hacer ningún paradón al pichu como los que hizo Kameni, sí que tuvo alguna salida, alguna cosa y tal, pero no sé, tío, no creo que mereciéramos perder, no creo que mereciéramos perder, sinceramente. El árbitro muy mal, o sea, muy mal, no en el ámbito de decir, joder, es que se comió dos penaltis, no simplemente en el ámbito de decir que muy mal, tío, o sea, muy mal árbitro, paraves el partido cada poco no dejaves leyes de la ventaja que siguieren, luego paraves el partido y no sacabes tarjetes es que, no sé, tío, muy mal el árbitro, muy, muy, muy mal, no sé, o sea, muy flojo, o sea, lamentable y... no sé, machos, ahora mismo estuve ahí viendo cómo salían los jugadores, estuve... ahí en la... en el London Parking, tío, y joder, la gente animándolos, para, vense, tío, con los niños, los niños, los probes, tío, pues mira, por lo menos sacaron ahí una sonrisa y tal, va, vince, paró, paró, sé, Carlos Castro, Meret, paró Samorevieta, jugadores que no jugaron incluso, bueno, un bajón, tío, es un bajón de la hostia, un bajón de puta madre, pero bueno, ya es lo que hay, ahora a empujar a... ahora tenemos que ir a... a Noeta, tíos, de lunes, o sea, bastante bien, ¿no?, ir a Noeta, ganar a... a la Real ahora y... no sé, ahora mismo estoy bastante embajonado, tíos, estoy bastante embajonado, cansado, lo único bueno del día de hoy, casi que saco que pude conocer en persona delantero, que... puedo decir que pronto lo veréis por el canal, solo digo eso, bueno, espero que se pueda ver en el canal, si él quiere, evidentemente, también tuve, bueno, a Tony ya lo conocía en persona, pero bueno, también vino y también estuve hablando con él, muy guay, y conocí también al amigo de ellos, a Sergio y tal, muy bien, tío, o sea, gente de puta madre que disfrutaron del partido y tal, o sea, que bien, nada, tíos, bajón, ¿eh?, bajón dios, hermano, joder, pinta feo, ¿eh?, no damos todo por perdido, pero pinta muy feo, voy a dejaros ahora aquí al final la reacción al gol del Málaga, porque no voy a subir dos vídeos para subir eso, ¿vale?, o sea, si tengo alguna reacción así más guay, en plan de, les que paró Cameni o algo de eso, pues lo meteré también, pero... jodiu, ¿eh?, jodiu, de verdad, jodiu, de verdad, un abrazo, cracks, deja un buen like y... y suscríbete y tal, y vamos a por los 25.000, tío, poco a poco, chao. Mi garganta pide un gol, aparte de mucho Wailabel, la pone arriba, corta Nacho, Nacho para... ahí está Tractore, la saca en dos tiempos, Mavi, córner, 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 la ha tenido Tractore, pofala Magnole, ay, 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 ay! ¡Sobre la línea, Cameni! ¡Gorbren! Nada, ellos tocan y tocan y vuelven a tocar, eh. Sí, 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 la verdad que atrás sobre todo intenten sacar elaborando, aunque bueno, ahora acaben de clavar un patadón que va a ir para nosotros... ¡Ojo por banda! Le roba Canella al desborde de Queco, viene Sandro. Queco, Queco, pase atrás de la partida. ¡Dios! ¡Gol! ¡No, no, no! Gol del Málaga. Gol del Málaga por camiseria. Sandro de mi vida. En una colada por la izquierda, por la derecha. Pase de la muerte. La encañó una puerta, la toca creo que un defensor. El Pichu le llegue la pelota mordida. ¡Imansamente se cuela en el arco! 40 de la primera. Sporting 1. Estoy guapo. Sporting 0. Málaga 1. Está la falta de la frontal. La va a patear. ¿Quién es? Es Burgi. La falta aproximadamente... No, aproximadamente no metría dentro de la semilla. Una mente, la mente, la Burgi, 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 Burgi. ¡Se le escapa a Paramount! ¡Enorme la parada! El rechazo le viene de primera. Para que ponga Lora, la va a sacar el Málaga. ¡Qué pena! Viene Lora. Estamos en penal prolongación, 90 de partido. La pone Lora, Lora, segundo palo. Burgi trata de acomodársela. Le llega a Vitorito, ¡que pega! ¡Qué paradón, chaval! ¡Qué mano! ¡Cómo vuela! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡La Madri que me trajo! ¡Por Dios, por Dios, Kameni! ¡Qué mano a córner! ¡Kameni, por Dios! ¿Quién va a sacar el córner? ¡Vaya paradón, chaval! 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 ¡Vaya paradón, chaval!